En el libro de arte Shingeki no Kyojin Fly, Hajime Isayama, creador de la obra, reveló que originalmente tenía planeado contar un spin-off 100 años antes de los eventos vistos en Shingeki no Kyojin, pero temiendo que los datos creen controversia con los datos de la obra original, se decidió por no ejecutar esta idea, y también al pensar que les gustaría a los fanáticos, en este caso una historia de Levi, es que se terminó decidiendo por crear Bad Boy, del cual le hemos hecho análisis acá. El capítulo 9.5 es al igual que Bad Boy, un mini capítulo en el cual se introduce al Capitán Levi y precisamente se hace un vistazo a una familia reaccionando a la aparición de los titanes, por lo cual casa perfecto con las palabras de Sensei de querer contar una historia en este periodo de tiempo, que es cuando se levantaron las murallas y terminó la gran guerra de los titanes. Isayama ha enseñado esto desde el capítulo 9.5, es decir, los primeros tres volúmenes cuando finalizaba el arco de Trost, el primer arco, ya que cronológicamente después va el entrenamiento de Eren, Mikasa y todos ellos en los reclutas 104. Así que me parece que Isayama quería darle un vistazo también al origen de los Ackerman, algo que siempre estará presente en los debates entre lectores de Attack on Titan, como Isayama plantea que son su producto de la ciencia de los titanes y después no retomamos esto o no se resuelve directamente en pantalla. Ahora bien, como recordarás, los Ackerman poseen un linaje conectado al poder de los titanes, extrayendo de ahí su gran fuerza y vitalidad. Los acontecimientos que a lo mejor Isayama quería contar originalmente, serían precisamente cuando Carl Fritz cierra la muralla y se termina la gran guerra de los titanes, con el voto de renuncia a la batalla, razón por la cual se manifestaba en herederos como Frida Reis y Uri, obligándoles a cumplir su voluntad de no utilizar el verdadero poder de la coordenada. Según Isayama, se necesitaría un one shot, es decir, 200 páginas para contar esta historia, a diferencia de las 18 que tomó contar el despertar de Levi. Por lo tanto, sería una historia en forma para publicarse. ¿Qué piensas? ¿Isayama debería retomar este plan? Yo creo que sí. Y proyectos como Shingeki no Kyojin, antes de la caída, oficiales y supervisados por él, han complementado de buena manera información como la creación del equipo de maniobras, sin tener diferencias o discrepancias con la obra original. Al contrario, alimentándola con el aspecto de que en la isla se encontraban recursos minerales a los cuales los Asumabito querían explotar, conectándolo así también con el personaje de Mikasa y este pequeño arco en el cual hubo mucha política con los Asumabito y previo al retumbar de la tierra. Por lo tanto, los recursos de la isla en el manga de Antes de la Caída, que por favor, si quieres que lo narre y lo continúe, comenta y dale like. Bien, acá se explora bastante que en la isla hay varios recursos, hay ciudades industriales y que las cuchillas de la legión están hechas de bambú, de hierro, un mineral único de la isla. Así que todos estos recursos fantásticos proveídos por la isla de Kalfritz también pudieron cambiar el balance económico del planeta. Por su parte, eso también serviría para aclarar lo ocurrido con Kalfritz y el clan de los Asumabito y los Ackerman, ya que después de cerrar los muros, después se dedicó a exterminarlos por no poder eliminarles la memoria a través del voto de renuncia a la batalla. Y curiosamente, con este final de la Gran Guerra de los Titanes, se nos revelaría quién fue realmente Gelos de Marley, si es una estatua vacía, si realmente existía una persona o cómo fue que se montó esta gran farsa que se revela durante el festival. Así que Hajime Isayama, pues sería un poco Willy Tibur intentando revelarle la verdad al mundo, aunque genuinamente no importa, ya que el Shingeki verso va a ser barrido por un vagabundo escondido por ahí. Yo creo que Attack on Titan y su mundo tienen bastante aún por contar y pues bueno, esta es una curiosidad que ha revelado el Sensei recientemente. ¡Suscríbete al canal!